¿Quieres trolear a tus amigos? ¿Poner sonidos durante las partidas? ¿Ponerte los mejores efectos para tu micrófono? Entonces Voicemod es para ti. Esta aplicación cuenta con más de 100 efectos de voz para que los uses donde quieras. En llamadas de Discord, con amigos, en la partida de barona más tensa, en tus streams, en todo. Además que cuenta con el soundboard que te permite poner sonidos de tu preferencia y que salgan a través de tu micrófono. Para hacer todo más divertido y manejar los sonidos desde su aplicación móvil. Si quieres descargarlo, ve al link que está en la descripción, lo descargas y lo instalas. Y con el código LUIXMI12 tendrás un 15% de descuento en la compra del plan que elijas. Esto se supone que es un tier list que hizo Day de dulces colombianos, ya que hicimos uno una vez. Bueno, ellos hicieron uno, que estaba como incompleto. Entonces ya como que se hizo su versión con más cositas. Entonces. Manjar de dioses. A ponerle chimbita. No chimba. Chimbita. Ahí como más o menos, como breve. Pongámosle me. Como me da igual. Coma culo. Eso sabe a tierra. Primero los chocobrick. Bueno, los chocobricks son ricos, ¿no? O sea. Los chocobricks son ricos, pero tampoco así como la gran cosa. O sea, creo que son deliciosos. Los que tienen como rellenito de mora me gustan mucho. Vamos a ponerle esos sin chimba. Trocipollos. Mira, los trocipollos no es que me gusten mucho, weón. Mira que yo amo el pollo. Pero los trocipollos. O sea, es un snack que como si no hay más. Pero así que me diga, ¿me gusta mucho o no? A mí los trocipollos lo voy a poner en me. Porque es algo como que comerías si no hay más nada, ¿sabes? Los confidelay. Madre, yo esto lo amaba de niño. Pero actualmente llevo mucho tiempo sin probar. Y no sé si han cambiado, ¿sabes? Los confidelay era algo que yo comía mucho de niño. Pero actualmente no he probado, así que lo voy a poner en chimbita, ¿vale? No sé si estoy ciego, weón. ¿Pero qué es esto? Chocletos no... O sea, dice algo como trocitos, ¿no? Pero no sé qué orga es. Ni p***a idea de qué es esta bondad. Esto lo voy a poner acá y no tengo ni p***a idea de qué es esto. Estas son unas gomitas, ¿no? Que se estiraban, pero no recuerdo los nombres. Creo que son ellas. Lo voy a poner en me. Habían unas que sabían buenas y otras que sabían del culo. Los chavos, weón. Son mentas. Alguien le gustaba comer mentas en sano juicio. Yo comía mentas cuando iba a algún evento. Cuando iba a alguna cosa por no comer chicle. Porque, pues, de niño había zonas donde uno iba y no permitían entrar más caldo chicle. Por ejemplo, a la escuela no dejaban entrar más caldo chicle. Sin embargo, pues, yo entraba comiéndome un chavo porque, pues, los chavos no se habían prohibido, ¿no? Ni cualquier tipo de menta que fuera algo que se pueda tragar. Pero la verdad, los chavos, weón, no es algo así que yo comiera porque... Por gusto. Esto era más que todo por ir a... Por ejemplo, a la iglesia, ¿sabes? Pero así que yo te diga, no, me voy a comer unos chavos porque qué chimba los chavos nos. Eran mentas, weón. Bom, bom, bom. Chimba, weón. Qué chimba un bom, bom. Eso no lo voy a discutir con nadie. Los mu, las rondallas. Chimba, weón. Las rondallas eran chimbas, marica. Al día de hoy creo que siguen siendo una cosa muy rica porque yo a veces las compro. Los chistris, chimbitas. Tampoco es la gran cosa. Y me estresaba mucho que arco las manos llenas de cosita naranja. Entonces, lo voy a dejar en chimbita. Goodies. Manja. Bueno, no sé. Creo que chimba... Es que no sé. Para manjar creo que tiene que ser algo así muy rico por ahora. Pero es que los goodies, o sea, a mí me encantan los goodies de niño, marica. O sea, yo hasta fiaba goodies porque yo era feliz comiendo goodies. Y luego los probé con leche y me parecieron deliciosos. O sea, los goodies eran como una especie de cereal. Pero no todo el mundo lo comía como cereal, sino como un snack más. Así como un mecato, weón. Pero eran cereales. Los go-go-go eran chimbas, weón. Estos chicles eran deliciosos. Pero te dejaban una caries like wep. Era mucha azúcar, weón, los go. Los go-go-go. Eran unos dulces que vendían, de hecho, en las tiendas. Lo vendían cada dulce por separado o compraron la bolsita. ¿Qué es esto, weón? Es una hueá de ácido, ¿no? Yo recuerdo. Pero no recuerdo qué es. Lo dejaré... Creo que es lo que era de ácido. No sé seguro. La pinche Liz, weón. Lo que yo lo quería hacer como competencia, weón. Lo voy a poner en me. La verdad no era la gran cosa. Los super ácidos lo voy a poner en chimbitas. Sí recuerdo que eran aciditos y eran chimbas, weón. Pero había unos más ricos que eran los revolcones y eran incluso más baratos. Porque estos piro eran caritos. Los pirulitos, weón, chimbas. Eran muy ricos los pirulitos. En esa bolsita que tú lo envolvías en una cosa chimbas. Las chocolatinas de buh. Estas eran de esas que se... Como deslizantes, ¿no? Esta no era una gran cosa. Dejar ahí chimbitas, la verdad. Las dos tiempanadas. Me. O sea, sé que fueron muy populares, pero a mí no me gustaban mucho. Me parecían muy... El bonjour, weón. Ay, esto era delicioso, marica. Pero aún no consigo algo que yo diga, parce. Esto era un manjar. Era chimba el bonjour. Las gomas grizzly, chimbitas, chimba. Los quipitos, deliciosos. El alpinet. Si te soy sincero, yo el alpinet creo que lo he probado unas 5 veces en mi vida, weón. Y pues... Meh. O sea, no sé. Más ching, chimbita. Los trident. Meh. La verdad, los trident son como las mentas. Uno las... Se lo come por... Por el motivo. Por el momento, ¿no? Porque es algo que tú dices, parce. Que chimba más que no un trident ahora, ¿no? La burbullet. Chimba, weón. Hermosa esa cosa. Deliciosa. ¿Qué es esto? Tipití. Ah, estas eran las... Las paletitas estas de corazoncito, ¿no? Estas eran ricas. Chimbas, chimbas. Estas eran deliciosas. Yo compraba mucho de estas. Los piazza, deliciosos, weón. Los piazza eran una cosa de locos. Caritos, pero re ricos. Estas son como unas wafer, pero eran largas y de chocolate, ¿no? Chimbas también. Eran deliciosas. Esta creo que es otra hueá de ácido. Lo dejaré en me también, porque es que no estoy muy seguro. O sea, creo que estas dos son la misma mierda de distinta marca. Choclitos, deliciosos, weón. Deliciosos los choclitos. De todito. Estos son los picantes. Chimbas, weón. Porque es que los de todito esos, los azules. Pura verga. Trocipollo. Pusieron dos veces trocipollo. Me. Toasty. ¿Qué es esto, weón? Otro de los toasty, pero no sé cuál es. Bueno, igual, todos los toasty sabían a me. Estos dulcecitos eran... Chimbitas, la verdad. Pero no eran primera opción. Chetos, deliciosos. Deliciosos los chetos. Los doritos también, weón. Farse los dulces de fruticas, man. Y esa mierda era lo que yo siempre compraba. O sea, cuando a mí no me dejaban llevar chicles. Por ejemplo, a la iglesia. Yo me compraba dos mentas y el resto me lo gastaba en esto, weón. Porque eran deliciosos estos dulces. Chimbas. Chicles. Meh. También circunstancial. Los bianchis. ¿Será que bianchis sí llega al nivel de... De manjar de dioses? Es que los bianchis son bianchis. Los dos, tanto los blancos como los negros. Creo que son cosas deliciosas. Chetos. Pero estos son los chetos. Estos son los chitos. Porque estos son los boliquesos. Los que yo puse acá son los boliquesos. Que son chimbas. Estos también. Chimbitas. Tampoco lo harán cosa. La chocolatina allí es chimba. No, voy a bajar los bianchis, weón. Creo que todavía no. Los ahora bajo. Los baloncitos de chocolate. Chimbas. Las gomitas estas de animalitos. Chimbas. Los anillos estos de dulce. Sí, les soy sincero. Yo ni yo siempre quise probarlos. Porque mis amigos lo gustaban mucho. Pero no... Nunca lo... ¿Cómo es que se llama? Creo que comprarlo nunca. O sea, creo que llegué a tener los anillos. Pero nunca llegué a probarlos. Así que lo voy a poner en... Me. Ya que nunca los probé. Los revolcones. Deliciosos, weón. Al día de hoy. Hace poco vi en una tienda que los vendían. Y me compré un montón. Que día iba bajando para... Para el centro. Entra a la tienda donde suelo entrar. Donde vaya Mari. Y vi la vitrina y vi que habían revolcones. Y le compré cimentito para unos 5 mil pesos en revolcones, weón. Los chokis, weón. Deliciosos también. Eran bolitas de chocolate como con galleta. Si son barriletes, chimbas. Si no son barriletes, los bajo. Las moneditas, weón. Las moneditas eran deliciosas, marica. Aquí, chimbas. Las frunas. Deliciosas. Son los bonais. Metieron los bonais. Chimbitas tampoco era la gran cosa, la verdad. Entre los bonais y el bolis de 100. Que vendía a la vecina del frente. Prefería comerme el boli de 100, la verdad. Eran más ricos. Los mini chips. Chimbitas. Tampoco la gran cosa. Chupiplum. Chupeta, chicle, chupiplu. Recuerdas a su comercial. Me. Chimbitas. Los gold. Delicioso los gold, weón. Re rico, los gold. Te quitaron las alambras, pirudas. Las gelatinas estas, weón. Creo que esas cosas eran ricas, frías. Pero muchas tiendas las veían así. Pues, sin nada. Entonces lo voy a poner en me. Eso sí va para marajar, weón. Estas cosas las recuerdo con tanto cariño. Y tan deliciosas. Y no es posible que al día de hoy no encuentre donde las vendan, weón. No encuentre en una puta tienda. Aquí está el barrilete, weón. Y entonces esa moneda, ¿qué es? No, entonces, para abajo. La nusita, manjarro, weón. También, deliciosa la nusita, marica. Las palomitas eran chimbitas, chimbitas. Las papas rosadas, las que decía Milo. Las que, 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 que de ayer, son chimbas, la verdad. Con salsita eran muy ricas. Las papas margaritas también. El frutillito, ¿por qué está el frutillito? Vamos a ver chimbita. La gala. La gala, deliciosa. Deliciosa. Re rica, el gancito. Chimba. Los bubalús, chimbitas. ¿Esto es panela? ¿Por qué hay panela? ¿Por qué hay panela, wey? Bueno, creo que es panela, no sé. Chimbitas. No sé, yo tomo mucha agua panela. El tan. Mierda, eso sabía culo, weón. El bocadillo. Depende del bocadillo. Había bocadillos muy ricos y eran bocadillos muy meh. Pero este creo que es chimba. Este, el de la foto, creo que es chimbita. Los, los chocolates eran muy ricos, chimbitas. Los sp, los sparkis. Uy, marica, se mucho lo como sparkis, marica. Me antojé de sparkis ahora. Ahora, los, estos super ácidos, bueno, eran ácidos, ¿no? Eran dulces de ácido, bastante meh, la verdad. Eran como muy circunstanciales. Los submarinos, la competencia de los gancitos. También eran chimbas, ¿pa qué? ¿Pa qué? Esos dos se daban duro, pero eran muy ricos los dos. El super coco, chimba, weón. Los super cocos eran chimbas. Otros bonais, pero estos son los bonais dobles. Te digo, siguen siendo meh pa' mí. O chimbit. Es que no sé. Es que siguen siendo cosas que realmente sabían mejor lo que hacían. El tampico, meh. Las glasitas. Yo recuerdo que las glasitas de niño tenían una publicidad muy cabrona, weón. Pero cuando por fin pude probarlas, fueron muy meh. O sea, son más ricas las festivales, weón. De hecho, no están las festivales acá. ¿Qué falta? Respeto que no esté la festival, man. Y si estén las glasitas, man. Entonces lo voy a poner en meh, la verdad. O sea, tenía mucho comercial, weón. Por todos lados salían las glasitas. Que las rayas, no sé qué. Cuando ya las probaste, eran muy, muy equis, eh. Las tocinetas estas, meh. Las popetas de bonais. Chimbitas, salían igual a las palomitas estas. No es la misma cosa. Otra vez los chocori, pero estos son los blancos, weón. Estos también son ricos. Arriba. Chimbitas. El yogoyogo. Si es el yogur de yogoyogo, rico. Chimba. El chocorramo. Esto es manjar. Suba. Y esa zona bonita de chocolate está también muy meh. Ay, chimbitas, ay. Pero bueno, ahí está mi tier list, muchachos. A ver, descargué la imagen, ¿no? Ahí está. Este es mi tier list. Me hacía que lo único que sabía a culo es el tango, weón. Ay, 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 ay. Pero en términos reales creo que está buena, eh. Ay, 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 ay.